¡Suscríbete! Pues yo me voy a venir de este lado y me voy a dejar caer por aquí y voy a venirme corriendo rápidamente por lo que es este puente que está aquí y de aquí simplemente tenemos que subir y del otro lado vamos a poder encontrar bastante mineral metálico ahorita lo van a ver ahora bien aquí viene lo como se llama algo muy importante este lugar está bastante elevadillo así que si ustedes quieren llegar va a ser importante si quieren llegar desde aquí va a ser muy importante que tengan lo que es la energía y en mi caso yo la tengo a 200 ahora bien si ustedes son más de jugar pvp muy probablemente muy bueno no pvp sino pvm me refiero a estar matando enemigos todo ese rollo muy probablemente se hayan subido la vitalidad del ataque o la defensa por lo cual no tengan tanta energía entonces van a tener que buscar una manera para poder llegar ahora bien si tienen una montura como el amiguito night wind o algo así obviamente también van a poder llegar sin pedos en mi caso yo como tengo 200 de energía yo puedo llegar desde aquí y se los voy a demostrar también tengo mi montura voladora pero personalmente no la voy a utilizar porque yo les quiero mostrar que podemos llegar también avanzando pero como les digo va a ser muy importante vital que tengan bastante energía porque si no no van a aguantar y se van a caer pero pueden caminar a los alrededores y buscar una manera para poder llegar pero en mi caso vean que yo estoy llegando era bastante elevadillo y todo y aún así pudimos llegar pero gracias a que yo me subo energía obviamente mi estilo de juego no es un estilo en el cual yo esté derrotando pals cada rato o enemigos todo ese rollo por lo cual me puedo dar el lujo de subirme lo que es la energía o sea a mí realmente el andar combatiendo no me interesa mucho yo me meto más al crafteo y al farmeo que cualquier otra cosa por lo cual yo me subí mucha energía aquí va a depender de gustos porque va a haber muchas personas que van a decir no es que subirse esas estadísticas no conviene para el estilo de esas personas muy probablemente no convenga pero como les digo depende de su estilo de juego en mi caso a mí me viene bastante bien subirme energía y pues bueno aquí como pueden ver tenemos un montón de como se llama de piedritas y con esto podemos conseguir bastante mineral metálico para poder conseguir bastante lingotes metálicos la verdad es que vale la pena este lugar porque después de un rato vuelven a salir las piedras entonces limpian aquí consiguen fácil más de 300 de de esto si no es que 400 y ya una vez que consigan eso se como se llama se regresan a la base es muy importante ojito subirse también lo que es esto de acá de carga ok esto de carga porque viene de la mano si ustedes van a querer hacer cosas como por ejemplo venir aquí agarrar esto y regresar entre más carga es mejor porque si tienen poca carga van a tener que regresarse muy pronto y van a tardar más tiempo van a tener que dar mucha vuelta entonces va a ser muy importante que tengan por lo menos la carga yo diría que por lo menos 500 de carga que tengan en mi caso yo ya tengo 700 porque como les digo es a lo que yo le doy prioridad pero depende del estilo de juego de cada quien o sea obviamente si ustedes se dedican más al pbe andar matando enemigos y explorando mazmorras todo ese desmadre les conviene más otras estadísticas yo lo entiendo pero como les digo en caso de que no tengan tanta energía tienen chance de ir y irse por otro lugares para poder como rodear para poder subir el sí es que deben de subir y en la parte de acá arriba pues lo están viendo de que tenemos bastantes rojitas ahora sí que yo les quería compartir con ustedes lo que es el lugar donde a mí me gusta ir y como les digo que tomen en cuenta esto que les estoy diciendo de que va a depender mucho del estilo de juego que tengan y que estadísticas se tengan subidas para poder llegar acá arriba porque está bastante elevadito si se vienen desde acá pues si es elevado pero ustedes vieron que yo pude subir trepando yo también tengo mi montura sin ningún pedo aquí lo pueden ver ustedes pero como les digo yo no lo quise sacar personalmente pero con la montura obviamente hubiera sido mucho más fácil el haber llegado ¿no? en caso de que tengan montura aunque no se hayan subido la energía pues van a poder llegar sin tanto pedo y pues bueno chicos voy a dejar hasta aquí este gameplay va a ser un gameplay muy cortito quería compartirle con ustedes esto espero que les haya gustado espero que les sirva y pues bueno recuerden que en la descripción tenemos un link por si quieren apoyar el canal con alguna noción si les gustó el video manita arriba si no manita abajo no importa más que hacer por favor suscríbanse recomiendenme a los amigos de este canal si les gusta pues que manejamos que se suscriban que comenten que sea muchísimo agradecido por el apoyo y nada chicos y más que sí que tengan una muy bonita tarde hasta la próxima bye bye